Voy a pedirles a mis amigos Que me acompañen una canción Quiero cantarle a los cuatro vientos A la que ha roto mi corazón Mientras me acoplo quiero que traigan Tragos de vino, tragos de ron El bajo sexto, la batería El tolo, lo che y el acordeón Porque quiero cantarle a ella Lo que ha sido mi gran amor Es que quiero cantarle a ella Con todito mi corazón Música Estuve lejos de mi rebaño Y tarde un año para volver Y mis amigos que me acompañan Dicen que ella me ha sido fiel Por eso canto con alegría La melodía del guararé Y si no sales quietita linda De aquí de afuera Te cantaré Porque quiero Cantarle a ella Lo que ha sido mi gran amor Es que quiero Cantarle a ella con todito Mi corazón Mi corazón Y va con todo indomable Porque quiero cantarle a ella Porque quiero cantarle a ella Lo que ha sido mi gran amor Es que quiero cantarle a ella Con todito mi corazón Porque quiero cantarle a ella Lo que ha sido mi gran amor Es que quiero cantarle a ella Con todito mi corazón Con todito mi corazón Lo que ha sido mi gran amor Lo que ha sido mi gran amor Lo que ha sido mi gran amor